Ahocha.info Ese tribunal nos ha aceptado la medida cautelar y de esta forma nos permite el continuar trabajando en los barrios, que es lo que el Ayuntamiento de Iruña no quería que se diera, que podríamos volver a hacer nuestras funciones. Así que bueno, estamos contentas y contentos porque el tribunal en este caso nos ampara. Según el tribunal, el Ayuntamiento tiene que cumplir el contrato que tiene con los servicios de acción preventiva, con las asociaciones de infancia de barrio, lo tiene que cumplir y como tal está obligado también a dotarnos de los recursos necesarios para poder hacer nuestro trabajo en plenas condiciones. Y nosotros se lo estamos advirtiendo al Ayuntamiento. No vamos a parar en la defensa de los derechos de nuestra infancia, de la infancia en la ciudad de Iruña. Vamos a continuar trabajando y el tribunal te está obligando a darnos los recursos para poder llevar a cabo ese trabajo. Así que centros comunitarios abiertos, espacios al aire libre, por supuesto en las condiciones idóneas. Y bueno, nosotros tenemos muy claro que nos vamos a adaptar al protocolo sanitario, que vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las chiquis y de nuestras familias. Y en base a eso, la participación este verano va a ser la que debería de ser. Aquí hay una intención política, hay una intención de desgastar los movimientos populares, los movimientos comunitarios. Esta ciudad tiene algo muy importante que es la organización vecinal y los colectivos, que son los que están preservando el bienestar de sus ciudadanas, que están trabajando porque exista una Iruña plena de derechos y que reivindican una y otra vez que los derechos no se piden, que los derechos se conquistan y se conquistan mediante la participación y el movimiento vecinal. Todo eso entra en contradicción con la política del gobierno actual, del ayuntamiento, que lo que pretende es mercantilizar lo que es el elemento participativo, la espontaneidad de la vida de los barrios de Iruña, los quiere reducir a entidades privadas que puedan sacar rédito de lo que es un derecho, que es el derecho a poder construirnos en sociedad. Entonces no lo vamos a permitir. Para nosotras la infancia es una línea roja. Las chiquis no únicamente son partícipes de la vida, sino que también deciden, tienen sus derechos. Esos derechos no los vamos a pedir, los vamos a reivindicar. Vamos a trabajar por ellos y por ellas, junto a ellos y ellas. Y desde luego que, como son el futuro de una nueva Iruña que queremos llegar, o la cuidamos ahora o no sabemos a dónde iremos.